Yo razono de esta manera, a ver, a usted qué le parece. Parto de la base de que los seres humanos tratamos en la medida de lo posible de gozar y evitamos en la medida de lo posible sufrir. Quiere decir que si esto fuera cierto, entonces los humanos huimos del dolor y nos movemos hacia el placer. Yo creo, tratando de imaginar una reconstrucción histórica de seres humanos iguales que ustedes que yo, que los romanos, cuando acostumbraban a crucificar a los reyes o a los condenados, disfrutaban de eso, del espectáculo. Fíjense que ahora, por ejemplo, aparecen fotos en muchos lugares de gente que es ahorcada públicamente en Irán o en China. Y si esas fotos se ponen para que todo el mundo la vea, no es para hacer daño. Es en el entendido de que hay un placer en ver como un ser humano que es ahorcado delante de todo el mundo. Lo mismo ocurría en la época de la guillotina. Hay un cierto placer en castigar, en condenar, en juzgar, en provocar dolor en el culpable. Pero presenciar el dolor del otro no complace. Si no, no lo miraríamos, si no, nadie lo exhibiría. Entonces yo digo, toda la gente cristiana que muestra a Cristo, a Jesús, con ese rostro dolido, con corona de espinas, un estado absolutamente lamentable. Tenemos que pensar que hay un placer en eso. Si una persona, digamos, utiliza como adorno para su cuerpo un instrumento de tortura, como es la cruz, yo no sé, pero me parece que hay que pensar que esa persona disfruta con eso. No lo hace para pasar mal. Y eventualmente, si lo hiciera pasar para pasar mal, pasa mal con el placer de estar haciendo algo bueno, ergo, está haciendo algo que lo complace. Si una persona cumple una penitencia y de esa manera se siente liberado, tenemos que reconocer que el cumplimiento de la penitencia por penosa, que ésta sea, es un placer. Si no, no lo haría. Es una forma de razonar. A mí parece aceptable. Pero hay mucha gente que quizás no lo vea así.